Viendo por aquí esto fue lo que más me sorprendió La verdad es de que me sorprendió bastante como es que han metido un Sirius aquí edición especial Chicas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Como pueden estar viendo en el título y en la miniatura chicos Tenemos ya la actualización 9.0 Ya en que actualización vamos eh que rápido ha pasado Y bueno chicos pues han estado regalando bastantes recompensas muy buenas Por ejemplo nos dieron fichas, nos dieron ahorita un Fafnir, nos dieron fichas, más fichas Y el pase que están dando por las fichas está bastante bueno Así que nada chicos antes que nada vamos a repasar todo lo que han metido También por ahí vimos ya el pase así que ahorita vamos a pasar Vamos a primero a reclamar las recompensas chicos como pueden estar viendo por aquí Picsonic ha regalado un Fafnir Oye a ver para que regale un Fafnir y después un Cell Espero y lo estén aprovechando chicos porque regalaron un Cell y luego ahorita un Fafnir Buah pues que más queremos ¿no? Aquí tenemos la recompensa 2 de 15 Así que vamos a reclamar esta 100 fichitas chicos y creo que es todo por aquí Ya no tenemos nada Vamos a bajarle un poquito por aquí a la música por si acaso ¿no? Ya como pueden ver pues cambió el fondo Y ahora tenemos como de aniversario ¿no? Que vendría siendo el aniversario de Warrobot chicos Vamos a pasar, vamos a ver el pase chicos Como podemos estar viendo por aquí esto fue lo que más me sorprendió La verdad es de que me sorprendió bastante como es que han metido un Sirius aquí edición especial Pero lo que no tengo entendido es porque tiene una estrellita aquí Entonces supongo que vendría siendo de estrella ascendente O sea que va poniendo por ahí a poco a poco ¿no? Va ascendiendo, miren como puede ser, como puede ser, dice aquí Estrella ascendente, me imagino que es por eso Pero no entiendo por qué dice por cero Esto si no lo entiendo, me imagino que no sé La verdad no sé, es un Titan edición especial chicos Y nada, poco más Creo que no lo aumentaron nada más Simplemente eso, el pase está bastante bueno Yo creo que por el Titan ya merita comprarlo chicos Yo creo que la verdad es de que está muy bueno A ver, que te den un pase por 20 dólares O sea, compres un pase ¿no? Perdón, 20 dólares creo que es mucho Si son 20 dólares ¿no chicos? Creo que sí, 20 dólares Por 20 dólares chicos, está bastante bien Y más 20 OXP por si llegan a decir ¿no? Pues no lo voy a llenar Pues 20 OXP bastante bien también Yo la verdad sí recomendaría que se fueran Por el pase que te da más 20 OXP Son 75 pesos más Por si llegas a decir no, no quiero llenarlo Porque muchas de las veces Te quedas a nada de OXP En sí yo, por ejemplo, el pase pasado A pesar de que me lo regaló Pixonic Me quedé a 2 OXP para llenarlo a full A 2 o 3 chicos La verdad es de que no recuerdo Así que hay que tener cuidado Ya que hay que ver anuncios Pero con estos 20 OXP Creo que con eso ya tenemos más que suficiente Y creo que hasta de sobra Yo la verdad me iría por el pase Que te da más 20 OXP Son 75 pesos mexicanos más 80 prácticamente 2, 3, 4 dólares Así que no pasa nada El pase chicos, pues bastante bien Me gustó Vamos a pasar chicos ahora En la entrega especial Vamos a ver que tenemos de recompensas por acá Vamos a ver En los cofres de 100 Bastante bueno, eh Empezamos con las armas ediciones especiales Bastante good Krell Cloud Sinister Cloud Talon Más armitas por aquí Bastante buenas, eh Y tenemos las nuevas armas por aquí La Needle y la Spike Vamos a ver esta cuál es Esta vendría siendo la ligera Y esta vendría siendo la mediana Como podemos ver Y esta de acá me imagino que es la pesada Ligera, mediana y pesada 450 giros para que te dé la pesada Pero bueno Eso no nos interesa A ver, o sea Sí, pero no Creo que no le den Hay componente chicos Eso es bueno Para sacar aquí más fichitas Aquí tenemos fichas de 150 Vaya, doradas Y 75 de platino Me imagino Sí, de plata Ok, vamos a pasar por acá chicos Estos están bastante good, eh Sirius Aether Nether Kurelanger Arden Imuji Imuji Angler Pilotos Skins Y vaya Estos también están muy buenos, eh De momento los dos me están gustando bastante Vamos a pasar por acá chicos Y por acá que tenemos Vamos a ver aquí Por aquí tenemos Tres naves Estas dos son una mierda chicos La Thor Y la Scorn Así que supongo que van a dar más de esa Y la de acá pues la Paladin es la mejor nave Tenemos por acá cofres El Titan Repair Amplifier Armas Landsglaive Ébora Bayron Una skin edición especial Wow Una skin para Linux Oye, eso está buena Y más drones Es que cagada Esos drones ya debieron haberlos quitado Pero bueno Para el que quiera Pues ahí va a estar chicos Y por acá tenemos Cinco Links Fichas de mejora Tres Steak Kaestrel El nuevo Dron Pero aquí la pregunta es Pixo ¿De dónde mierda vamos a sacar fichas Para mejorar este nuevo drone? Espero y nos lo den a buen nivel, eh Buah Va a estar complicado Porque La mejor habilidad Está a nivel 12 El robot Recupera un porcentaje De su durabilidad Y daño gris Por cada enemigo destruido Y eso es lo que queremos Y acá tenemos a la pilota Que nomás le reducieron Dos segundos Para activar de nuevo la habilidad Vaya mierda Pero bueno Y nada chicos Pues eso son Solamente tenemos esto por aquí Tenemos el Titan Edición Especial Que ya lo vimos por ahí Vamos a abrir unas fichitas Que nos dio el tío Pixo Imagínate que nos da una arma, ¿no? ¿Qué problema hay de que no la dé? Pues cero Fichas Perdón Componentes Una mierda Vamos a abrir más por acá Más mierda La animación me gusta, eh Me gusta cómo es la animación Mira, componentes de la nueva arma No Ni eso me quieres dar Pixo Nada Ni Perdón chicos Que ando malito, eh De hecho A lo mejor Y me han de notar la voz A ver aquí Vamos Uy, no Ya, ya me la sé Pixo No te preocupes Uy, comprendes de la nueva Si no me la das De la Spike ¿Cuántas de estas Arma mediana? Esta no quiero Ok Vamos a abrir una de aquí Le damos Y pura mierda Bien chicos Ya me la esperaba A ver Algo que quiero ver Es de que estas armas Por ejemplo Las armas estas Nuevas ¿Cómo es que activan el escudo? O sea Lo llevan ya La Needle Te da Dos mil ochocientos de escudo Y atravesa los escudos O sea Que no es necesario Ponerle Shield Breaker Regeneración Ochenta y cuatro segundos Eso no lo entiendo De regeneración Entonces Este lleva Dos mil ochocientos de escudo Pero Se vuelve a recargar Chicos El arma También incluye Un generador de escudo Allí es integrado Pues no nos dice Que a lo mejor Se destruya Bueno Ya veremos Próximos videos Y a ver si Pizioni nos entrega Lo nuevo Chicos Pues bueno Chicos Esto vendría siendo Todo lo nuevo La actualización Pues no sé Chicos Algunos les gustará Otros no Trae mejores cosas Lo que me gustó Bastante fue el pase Las recompensas Están bastante buenas Las de cien Y ciento cincuenta Las de trescientos Complicado Muy complicado Creo que ahora no Recomiendo las de trescientos El titán está Perdón chicos No creo que recorte Estas partes Porque ya la quiero subir Así que nada chicos Sin más que decir Nos vemos en un próximo Video directo Que se va a hacer Yo me despido Adiós